El ganador del auto Ricardo Peralta y así se veía de contento celebrando y le dijo la jefa ahora sí decide quién será contigo a la suite. Él mencionó que se iba a llevar a alguien que le dijera su cuerpo, pero que mejor no y eligió a Gomita porque está muy agradecido de la oración que hizo. Así es que subieron la escalera y se fueron directo y sin escala para la suite. Se abrazaron muy felices ahí, destaparon también una botella y por supuesto que brindaron por eso y en el brindis dijeron que este es el comienzo, que quieren estar en la final, que desean estar en la final, ya sea Gomita o Ricardo que gane en la casa de los famosos México. ¿Tú qué opinas de esto? Déjalo en comentario, informó el Terco. Muchas gracias. Chau chau.